Para mis Sol Pisces, si vemos Pisceanos, bueno, con los Pisceanos, amigos, yo les digo Virgo, Pisces, bueno, Virgo ya, bueno, Mercurio también. Bien, qué intensidad, amigos de Pisces, fíjense, creo que estarán viviendo cosas muy bellas, hermosas, preciosas, exitosas, con Saturno tocando a palas, así que hay papeles importantes que se resuelven con éxito, tocando a Venus, a Mercurio y en la casa 10. Saturno les da nuevas estructuras con éxito, papeles y cosas que van a decir que les van a traer gloria y éxito, pero Neptuno, que es su planeta regente, estará tocando a Mercurio, a Plutón y a Lilith. Entonces, creo que estarán viviendo una perspectiva al mismo tiempo ahí en esa área de responsabilidades, el área vincular, el área económica y el área del hogar, estarán viviendo cosas muy fuertes, como cosas muy delirantes y con un toque doloroso. Las dos cosas se van a materializar, lo más bello del mundo y lo mejor estructuralmente y por otro lado cosas muy fuertes que puedan estar viviendo con un toque delirante. Me escriben aquí, mi gente bella de Pisi, porque es tan complejo eso de Plutón, Neptuno, Lili, Mercurio, que uno dice, bueno, pero más que le quedó ahí en la casa 10. Ahora, lo cierto es que sí, como una perspectiva de patriarca o de responsabilidad, van a tener que dar la mano probablemente y es ahí donde se pueda dar ese punto de delirio. Toca a Neptuno, toca a Mercurio y bueno, vamos a ver qué cosas importantes o relevantes puedan haber con temas de hermanos o papeles firmados o cosas referentes a dinero. Pero recuerden que esto es Lilith, entra en el área de la justicia y ustedes estarán hablando de injusticia, ¿por qué buscas la justicia? ¿Dónde fue injusto o dónde fuiste injusto en esa área de responsabilidades o en el camino de tu vida? Creo que se van a revelar o buscando la armonía o esa necesidad de soltar cadenas que te tenían encadenado en esa área de casa 10, de liderazgo y de éxito. Para toda mi gente bella de Pisces, muy buena suerte para ustedes. Si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique, puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express, que esta se haría en los próximos 7 días después de tu compra, en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. Miratusestrellas.com, botón tienda. Finalmente ya está aquí el tan esperado libro de Loliana Moratinos. El jardín de soles, dioses, hombres, ángeles y demonios, luna blanca, luna negra, una obra escrita por Loliana Moratinos. Ya está disponible en Amazon.com y en todas las librerías del país. Para más detalles también puedes visitar miratusestrellas.com. ¡Disfrútalo!